El señor me está pidiendo que le dé permiso cuando baile sobre la ciclovía, mire, qué belleza de estos que tenemos de conductores, le ponen bravos, mire, y el señor está esperando que yo le debí, vamos a ver cuánto tiempo dura acá, lo bueno es que yo no trabajo, yo no hago nada, entonces puedo estarme toda la mañana acá. No, yo no voy, ya te voy a hacer más por la mitad, venía arrinconado, es una ciclorruta caballero, madre, otro aquí, otro acá, y estos que son empleados, ¿de qué empresa? Venga, miramos, se llama Silver, bonita empresa. Llevo 10 minutos tratando de pasar esta ruta y no he podido. Vamos a ver qué más llevamos, cuánto tiempo llevamos tratando de pasar este pedazo. Unos 10 minutos aquí tratando de pasar porque no tengo unido de espacio, porque hay que darles vía a los señores infractores. Algunos le ponen bravos, dicen que me quiten, pasan y echan el madrazo. Bueno, ya despecé un pedazo de la ruta, todavía falta la mitad. Está Ciber se llama la empresa, miren, un taxi, una señora. Vamos a ver si podemos seguir, porque todavía no podemos parar. La gente ríe, otra vez pone un bravos.